3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria difusores de la alquimia año 930 muhammeda y bien huma y la alta mimi fue un alquimista del décimo siglo entre los años 900 a 960 después de cristo sobre la base de los nombres de los conocidos que mencionó sobre su vida ya que vivió en reclusión se sabe muy poco ahí bien humail puede haber nacido en españa de padres árabes ya que un catálogo de la biblioteca vaticana enumera un manuscrito andaluz pero sus escritos sugieren que vivió y trabajó principalmente en egipto también visitó el norte de áfrica e irak humail ha sido considerado un gnóstico hermetista que parece haber llevado un estilo de vida introvertido que recomendó a otros en sus escritos las declaraciones en sus textos comparando el horno alquímico con los templos egipcios sugieren que podría haber vivido durante algún tiempo en ahmín el antiguo centro de la alquimia también citó alquimistas que habían vivido en egipto como zosimos de panopolis y de hul en an al misri un alquimista simbólico ma y bien humail fue un alquimista místico y simbólico es decir que se veía a sí mismo siguiendo a sus predecesores entre los sabios del islam rechazando a los alquimistas que toman su tema literalmente aunque esos experimentadores descubrieron las ciencias de la metalurgia y la química ahí bien humail sintió que el significado simbólico de la alquimia es la meta preciosa que trágicamente se pasa por alto él escribió un libro de la explicación de los símbolos en el que enfatizaba que los sabios hablaban un lenguaje en símbolos y que no lo revelarían excepto con símbolos en ese libro da una lista enorme de nombres para la piedra el agua etcétera refiriéndose así a un misterio interior o experiencia religiosa que en contraste con una alegoría no se puede explicar completamente a pesar de toda su devoción por la alquimia griega ahí bien humail escribió como musulmán mencionando con frecuencia su religión explicando sus ideas para todos los hermanos que son musulmanes piadosos y citando versículos del corán humail y carls yun ahí bien humail se presentó como un intérprete de símbolos misteriosos el libro de ahí bien humail sobre la explicación de los símbolos puede considerarse como un resumen de sus textos titulados agua plateada y tierra estrellada que ofrecen una síntesis unificada de las obras anteriores de ahí bien humail el psicólogo carls yun reconoció en la historia de ahí bien humail la capacidad de llevar la autorrealización a un alma mediante la interpretación de los sueños por lo que a partir de la década de 1940 centró su trabajo en la alquimia con el mismo enfoque de yun hacia la alquimia el psicólogo theodore y bt afirma que el libro del agua plateada y la tierra estrellada de ahí bien humail da una descripción de un proceso de destilación que se entiende como imagen para un proceso de reflexión continua sobre los diferentes símbolos alquímicos creando así conciencia a partir de la realidad de la materia la naturaleza y cuerpo que es lo que se define en el texto de la tierra estrellada esto muestra que el proceso alquímico es de hecho un trabajo completamente psicológico que se basa en tratar con la materia concreta y la realidad corporal queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y y en tus plataformas favoritas de postre les dicen gracias por pensar